Argentina es un país donde la naturaleza te deslumbra. Tiene dos de las grandes maravillas naturales del planeta. Una son las Cataratas de Iguazú, que ya hemos visitado. Y la otra maravilla está a 80 kilómetros de esta ciudad, que se llama Calafate. El Gran Glaciar Perito Moreno. Esta ciudad está enfocada plenamente en el turismo. Aquí la gente se dedica plenamente a ello. Es una ciudad de casitas rústicas, donde se come muy bien. Aquí pueden probar el famoso cordero patagónico. ¿Probaremos? Hombre, como no me he desaprobado el cordero patagónico, vamos a tener problemas tú y yo. Me mata, me crucifica. Sí, sí. Vamos a dar un vistazo un poco a la ciudad de Calafate, donde el tiempo aquí es muy cambiante. Incluso cuando es verano puede llegar a ser mucho frío, mucho viento. Si no te gusta el viento y si no te gusta el frío, el Calafate no es tu ciudad para visitar. Calafate. Wow, miren estas aves chicos. ¿Qué aves son? Son mansitas. Parece un niño llorando. Esta ciudad está tan enfocada en el turismo que podríamos decir que hay más alojamientos que casas. Sí, sí. Seguro. Seguro. De cada cuatro casas, yo creo que tres son alojamientos, cabañas, hostales. Hay mucha gente que viene a hacer temporada. La temporada va desde septiembre hasta marzo. A veces se puede extender hasta abril. Y después hay gente que se queda. Y se muere de frío. Las temperaturas en invierno acá son extremas. De menos 15, menos 10 grados. Se pasa mucho frío. Pero por lo general la gente viene a esa temporada. Y se toma unas vacaciones desde mayo, junio, julio, agosto. Y vuelve nuevamente para empezar en septiembre. ¡Buen día! Obviamente que la gran joya de la corona aquí es el glaciar Perito Moreno. Pero también se pueden visitar diferentes glaciares. Se puede hacer rutas de senderismo. Se puede hacer kayak en los lagos. Hay muchas actividades. Es una ciudad bastante completa a nivel de infraestructura. A nuestra espalda tenemos el lago argentino. El más grande y austral de la Patagonia. Esto es un enorme paseo. Toda la costalera del Calafate que rodea la ciudad. Aunque hoy solo para valientes. Con este tiempo y esta temperatura. Esta es la avenida principal de la ciudad. Avenida Libertador. Vamos a buscar una casa que nos han recomendado. Que se llama Mi Viejo. Para poder probar la maravilla gastronómica de la Patagonia. Corderini. Este es el lugar. Mi Viejo. Este plato tiene una gran demanda. Estamos en la cola. Estamos después de estos señores. Enchén un vistazo. Esta es la maravilla gastronómica de la Patagonia. Vean. Vean. ¡Wow! Tiene una pinta bárbara. Sí. Una auténtica delicia. Vamos a ver si tenemos suerte. finalmente la espera ha tenido su fruto el lugar es acogedor chiquito, la música suena bajita, no molesta se ve que se come muy bien porque todavía hay gente esperando después de nosotros para entrar el trompete rutini guay por aquí el chico dice que este vino nunca falla, rutini nunca falla la sepa es de Malbec muchas gracias no soy un gran conocedor de vinos pero el camarero el mozo me ha aconsejado que es un buen vino trompeter rutini de Malbec muy bueno rutini, lo más grande la sala de máquinas así le sirven los chicos una piedra caliente así es, piedra caliente fresa de cordero tenés pierna tenés un pedacito de vacío tenés paleta y una cojita una buena por ser de cordero ¿cuánto tiempo te lleva asarlo más o menos el cordero? entre cuatro horitas a fuego lento, ¿no? a fuego lento con leña de la zona leña de la zona leña de la zona ¿qué tipo de leña es? lenga lenga ¿qué bien? ¿me está trajita? el cordero siempre se asa lentamente a fuego muy lento ¿qué tal chicos? con el bar tengo una porción de cordero y una copita ronda mía ¿para compartir al centro? sí, la compartir, por favor ¡wow! ¡qué bueno, qué hambre! la costilla siempre es la parte más sabrosa la carne contra el hueso ahí es la parte para mí es más sabrosa de todas esto es una porción que lo pueden compartir perfectamente entre dos personas se queden con hambre obviamente se puede pedir más y así viene siempre calentito aunque la piedra esta también lo mantiene bastante caliente sí, sí, está súper calentito genial señorita adelante la carne se desprende solamente con el tenedor sola el hueso con la mano sabe mejor, ¿no? sí sé que había mucha gente que me interesa ver enseño un poco la gastronomía los lugares donde comer no siempre lo hago no grabo siempre todo lo que como también no suelo ir mucho a restaurantes me gusta más lo que es la comida callejera me gusta apoyar más al pequeño comerciante que la está peleando siempre el día a día en la calle pero bueno hoy esta señorita se merecía muchísimo que le invitara a comer el famoso cordero de la Patagonia muy buenos días chicos estamos en la entrada al Parque Nacional de los Glaciares para visitar obviamente el imponente glaciar Perito a mi espalda tenemos nuevamente el espectacular Lago Argentino de origen glaciar es un día la verdad que espectacular ventoso porque aquí obviamente siempre en lo que es la Patagonia predomina muchísimo viento pero soleado y agradable vamos a subir nuevamente al micro que nos ha traído hasta el parque para llegar a lo que es la parte de las pasarelas que es el principio de este recorrido que vamos a hacer para poder apreciar el imponente y hermoso glaciar Perito Moreno por primera vez ahí vamos vamos a ver una primera panorámica desde un mirador del imponente glaciar mucho mucho ventoso ¿eh? mucho ventoso si te han anunciado 100 kilómetros cuesta te va a ser nuestro super guío Martín ¿tu nombre? Martín Martín gracias Martín impresionante ¿ves? no impresionante ¿a qué distancia estamos acá más arriba más o menos? 7 kilómetros 7 kilómetros en línea recta tenemos que hacer muchos más kilómetros para llegar a pasarela porque hay que hacer camino de montaña ¿viste? pero en línea recta aproximadamente 7 kilómetros 7 kilómetros se ve imponente desde aquí ¿eh? que locura cuando estemos ahí al lado va a ser una locura total es que si a del tamaño de Buenos Aires es el tamaño de Buenos Aires es un poquito más grande que Buenos Aires ¿más grande que Buenos Aires? Buenos Aires tiene 250 kilómetros no el glaciar tiene 254 kilómetros cuadrados Buenos Aires tiene 204 kilómetros cuadrados increíble para que tengan una idea ¿viste? después se muestra el campo de hielo el glaciar este glaciar comparado con todo el campo de hielo es una cosita chiquita bueno no es tan chiquito esa comparación ya te da a entender la magnitud que tiene el glaciar impresionante te da idea eso wow son los 7 kilómetros y ya se ve imponente ahí se ha formado un arco iris aquí la parte del lago tiene el agua tiene un olor diferente debido a los sedimentos más gris que en otras partes o sea esa comparación con la ciudad de Buenos Aires que sea más grande que la ciudad de Buenos Aires se puede entender la magnitud de la inmensidad de este glaciar no es el más grande hay otros más grandes como el Viedma y el Uppsala pero si es el el glaciar más famoso tenemos a esta chica realmente emocionada tanto al nivel de las cataratas de Iguazú este es el inicio de las pasarelas que tienen si ven que grito un poco disculpenme pero el viento es muy fuerte si no no me van a poder escuchar este es el inicio de las pasarelas que tienen unos 4 kilómetros están perfectamente adaptadas para poder apreciar el glaciar desde diferentes puntos de vista la gente se da vuelta porque estoy un poquito gritando pero bueno hay mucho viento wow chicos miren lo que es esta masa de hielo gigante impresionante dos de las principales razones que hacen a este glaciar famoso en todo el mundo una es su accesibilidad la mayoría de los glaciares están a grandes alturas a 3.000 4.000 metros y este está muy cerca y a muy pocos metros sobre el nivel del mar la otra es ese gran fenómeno que se da cada cada ciertos años no se produce todos los años que es la ruptura de esos desprendimientos enormes de hielos que caen que caen en el agua y que es muy difícil poder predecir cuando suceden pero cuando cuando esto sucede es impresionante es un hecho único esta es la zona de ruptura se escucha constantemente los desquebrajamientos que suenan como grandes truenos el glaciar se forma debido a la acumulación de nieve que desciende de la montaña la nieve desciende por la ladera y se va acumulando se va sentando y con el tiempo se forma hielo el glaciar está en constante movimiento llega un momento que llega hasta esta parte acá de la península corta este flujo de agua que se puede ver acá que corre en el lago hace que se acumule el agua en la parte de ahí adelante al final el agua asciende unos 20 metros forma un río subterráneo y que con la erosión con el tiempo hace que nuevamente el glaciar se quiebre se parta otra vez y vuelva a retroceder que el glaciar llegue a la península no ocurre siempre esto demora quizás varios años acá se puede ver un bloque que ha quedado desde la última ruptura ese bloque enorme de hielo desde los pocos glaciares que se mantienen estables la mayoría están en retroceso la gente espera ansiosa ese fenómeno que se da cada cierto tiempo y que no se puede ver seguido que no se puede predecir que es el desprendimiento de una una parte de la gran pared tiene que ser un espectáculo ver eso sin palabras imponente ahora que sí grandioso espectacular es que no te lo esperas así o sea no si el marito moreno el marito moreno pero no es majestuoso si no imaginas la inmensidad que tiene el glaciar es que lo ves desde aquí es como ostras el más altísimo y lo ves para allá y no se acaba nunca al fin vamos a aproximar bastante de la zona del glaciar vamos hace mucho viento aquí incluso más el marito es que el marito no no parece como que no Ok, lo que vamos a hacer todos desenmarcados de esta parte de la costa, vamos a hacer un recorrido bordeando, toda esta parte bastante ronosa, hasta acercarnos, hasta el glaciar ahí y poder tocarlo, ahí en el fondo ya se puede ver gente haciendo trekking por encima en el glaciar que se puede hacer, hay diferentes trekking, no soy partidario mucho de estos grupos guiados, pero es la única forma de poder visitar el glaciar, se ven unas profundas grietas, la pared tiene una altura de unos 70 metros, es el equivalente a un edificio de 20 plantas esta parte que se ve acá, estos montones de tierra, como si una maquina excavadora estuviera trabajando, acá en los villas que se llaman morrenas, se mueve y va arrastrando, y deja todos esos montículos que se ven aquí, vean como se desgrana el hielo fácilmente, esto es un caramelo de Perito Moreno la idea que teníamos era hacer el trekking con crampones, caminar por arriba del Pero eso tiene mucha demanda, hay que reservarlo con mucho tiempo de anticipación, por lo menos con un mes de antelación. Nosotros no sabíamos cuándo íbamos a llegar a Calafate, por lo tanto no tenía sentido hacer una reserva. Pero si ustedes quieren hacer ese trekking que fui solicitado y tener la experiencia de caminar con cajones por encima del glaciar, hay de diferentes tiempos, hay de 4 o 8 horas, tienen que reservar con mucha antelación para poder realizarlo. Igualmente, acercarse hasta aquí ha sido una muy buena experiencia. Wow, voy a esta parte chicos, este lateral. No hay peligro aquí de que esta pared se pueda caer. Mantén un poco, un par de metros apartados. Just in case, you never know. No sé, el guía se para ahí abajo, creo que no hay peligro. Está goteando constantemente. Impresiona bastante esa mala tensión. Miren el tamaño que tiene la pared esta, eh. Acá se puede apreciar mucho mejor hasta dónde llega el agua cuando el glaciar toca la península y corta el pase de este brazo que se ve acá. El agua llega hasta esta altura, hasta unos 20, 30 metros de altura. Eso hace que después forme un río subterráneo, porque el agua quiere pasar hacia el otro lado del brazo y finalmente la erosión del agua hace que parta nuevamente el glaciar en la zona de ruptura. Pero eso es como dije anteriormente, no ocurre. No ocurre siempre, ocurre cada tantos años, cada cuatro o cinco años más o menos. La vegetación es la parte donde marca el nivel hasta donde llega el agua. Van a invitar con un licor de calafate con hielo del glaciar Perito Moreno, eh. Nada menos, eh. Acá tenemos un influencer, no me parece. Hay uno de Japón. Y chocolate también. Bonobón. Bueno, le vamos a dar el micrófono acá, ¿cómo es tu nombre? Gastón. Gastón. Gastón es el que va a hacer el British, el nombre de todo el mundo en la Argentina y en el glaciar Perito Moreno. Dale. Hola, 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 no se escucha. Hola, hola, hola. Vamos a esperar que todos tengan su copa. Gracias. Bueno, chicos, ha llegado un momento especial en este fantástico recorrido que hemos hecho con el glaciar Perito Moreno. de un día que nos vamos a olvidar de mucho tiempo simplemente gracias a los días espectacular, la verdad que una experiencia increíble y nada más, salud y viva Argentina y viva Recepirito Moreno ¿Qué tal? ¿Rico? A ver Guarda que sube la cabeza pero ahora ya no tenemos que caminar más ¡No le sacas! ¡No le sacas! ¡Excelente! ¡No le sacas! ¡No le sacas! ¡No le sacas! ¿Qué? Gracias por ver el video.